¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me estaba echando unas partidas de GTA V. Iba por el monte Chiliad, la verdad no tengo el video, pero tengo la ubicación donde pasó este suceso. Estuvo algo raro. Estaba en el monte Chiliad, entonces me caí de este barranco y llegué a una mina abandonada. No sé la verdad cómo llegué o por dónde está, pero ya tengo la ubicación. Ahorita les muestro en dónde está la ubicación para que ustedes vayan. Y esto me intrigó entonces a lo que me di la idea de buscar más misterios. Como pueden ver, pues tengo varios misterios más. Aquí dice que tengo cinco misterios, los cuales les voy a enseñar el día de hoy. Les voy a dejar coordenadas, imágenes y todo al respecto para que se den cuenta de todos los misterios que tiene el nuevo juego de GTA V. Bueno, comencemos con este video. Bueno, pues aquí tienen la imagen de la mina. Está bastante amplia, tiene bastantes cosas extrañas, tiene unas vías pequeñas. Esta, pues es una mina literalmente, está perfecto para las personas que son así muy curiosas y quieren ir a investigar. Les dejo la ubicación aquí enseguida para que vayan y chequen qué trata con esta mina y qué curiosidades tiene en sus extras. Como pueden ver, en la ciudad de Los Ángeles tiene bastantes misterios, pero sus aguas también no se quedan atrás. En realidad no tengo la ubicación de este misterio, pero me he encontrado un edificio debajo del agua del mar de Los Santos. Realmente no tengo bien la ubicación, pero hay una imagen donde se ve que están buceando. Entonces, pues yo creo que está pues muy perdida esta imagen, pero es un edificio debajo del agua. Aquí la pueden observar. Tenemos otro más por aquí, que son criaturas marinas. No solo los alienígenas, son las últimas criaturas extrañas que podemos ver en el juego de GTA, ¿no? También podemos obtener imágenes asombrosas de criaturas marinas como es un, este... Como un cocodrilo de estos gigantes que había en la era prehistórica. Que me parece se llama... Es un Mosasaurus. ¿Por qué? Por la razón de que se ven unas patas enormes por ahí. Eh, date cuenta, mira bien la imagen y todo. Te dejo la ubicación aquí para que vayas y lo investigues. Los últimos dos misterios serán de terror, así que prepárate y ve a buscarlos. Ve a por ellos, hijo de puta, pero con la cara destapada. Como pueden ver, uno de los mejores y más aterradores misterios es un fantasma en el monte gordo. Cada noche en el mundo de GTA pasa un espíritu que regresa entre los muertos en forma de fantasma buscando justicia por un asesinato. Se trata del fantasma de Julie Reinley Evans. Una pobre mujer que tras una discusión con su pareja en el monte gordo se vio empujada contra las rocas donde encontró la muerte. Si visitamos la montaña entre las 11 de la noche y las 12 de la noche, podremos encontrarla penitente cerca de la cima, al lado de una mancha sangrienta con la palabra Yoko. Escrita en letras rojas. Vean nada más que pedazo de mierda con esto. Esto está bastante cabrón, güey. Yo no me acercaría la noche, ¿no? Porque sí daría miedo, la verdad. Vean la maldita imagen, no mames. Qué maldito miedo, cabrón. Les dejo la ubicación del monte gordo para que vayan a ver esta cagada. Todos estos misterios que les estoy poniendo no son ni mods ni bugs. Bueno, son bugs, yo supongo. Pero no son mods, son 100% reales. Los he comprobado y los tienen asegurados. Y por último, tenemos el último exteré que en realidad no da miedo, pero está bastante curioso. Porque en el prólogo del juego al iniciar, ahí les dejo esta imagen, la cual están viendo. Debajo de este puente hay un lago congelado. En este lago congelado hay un maldito alienígena. Este alienígena está bastante raro. Se puede observar perfectamente. También te dejo una imagen a continuación. Es en el prólogo del juego. Lo puedes ver. Y pues me dejas un comentario de que te ha parecido el video. Yo soy Abdul R. Me puedes buscar en mis redes sociales. Allá abajo en la descripción te las dejo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias por ver este video. Y si te gusta, déjame un like que yo lo vea para seguir continuando con este tipo de videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.